Los sectores pobres, menos generar en ellos una conciencia que permita de verdad valorar en su justa dimensión no solamente el problema de la economía, que deviene en inflación, escasez, especulación, acaparamiento y de allí las medidas que procura tomar el gobierno nacional. Y es que tenemos por delante un problema serio de criminalidad y de allí una de las variables del problema del desempleo. Tenemos un problema serio, muy grave, de administración y suministro de servicios. Solamente hay que ir a un centro de prestación de salud pública, vayamos a un hospital. El problema del servicio de energía eléctrica, ustedes mismos aquí en el sur, padecen de una situación crítica que no es distinta a la que se padece en otras actividades del país, el problema del agua que un Estado responsable debió visualizar y planificar a los fines de ir ajustando e ir adecuando todo el sistema de servicios al crecimiento poblacional del Estado. Y eso no ha sido así. Entonces nosotros tenemos un papel por delante, menos determinante, en este caso la unidad venezolana.